El ex tesorero general de la República de Nicaragua, Juan José Montoya Pérez, permanece bajo arresto desde mediados de abril de 2024, investigado por supuesto lavado de dinero y corrupción no autorizada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según confirmaron a Confidencial diversas fuentes vinculadas al gobierno. Sin embargo, el régimen sigue sin pronunciarse al respecto, mientras otros altos funcionarios de Hacienda son detenidos por la policía, entre ellos el ahora ex ministro de Hacienda y aún asesor presidencial Iván Acosta. Montoya llegó a Hacienda para manejar los negocios privados de la familia Ortega Murillo, justamente por recomendaciones del ex titular de esa cartera, Iván Acosta. El ex tesorero de Hacienda es conocido como un acaudalado ex funcionario del régimen orteguista, que en los últimos dos años adquirió diversas propiedades y empresas en los departamentos de Estelí, Matagalpa y Ginotega. Fue nombrado como tesorero general de la República días después del retorno de Daniel Ortega al poder el 1 de febrero de 2007 y fue destituido el 28 de febrero de 2022. Poco más de dos años después cayó preso. El ex funcionario también es conocido por su vínculo cercano con el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. A Juan José Montoya Pérez se le investiga porque se sospecha que desde su cargo, como el principal encargado de las empresas del Estado, desvió fondos, cobró sobornos y recibió jugosas comisiones por compras para distintas instituciones estatales. Además, se reporta que creó y adquirió varias empresas, además de viviendas, fincas y vehículos que están a su nombre de familiares o de testaferros. El grupo Montoya, como se le conocía a las empresas ligadas al ex funcionario del régimen, se dedicó a comprar en los últimos dos años más de 20 fincas de café, valoradas en millones de dólares, y varios beneficios para el grano ubicado entre Cévaco y Matagalpa. Una fuente vinculada al sector agrícola también indica que compraron fincas de tabaco en Iztelí, y en esa misma ciudad adquirieron decenas de casas en puntos de mucho valor comercial. Lee los detalles en Confidencial.digital.